Claro que sí, Claudia. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el distrito de Medaflores, en la agencia de viajes Perú Routers. Ocasiones como la Semana Santa o fines de semana largo suelen ser fechas ideales para salir de Lima. Sin embargo, el paso de los huaicos y del ciclón Yaku por la costa del Perú ha hecho que los lugares más atractivos y visitados, como las playas, sean de una u otra manera dejados de lado. Por ello, nos encontramos con la especialista en viajes, Silvana, quien nos va a comentar un poco más de la situación actual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvana. Coméntanos, ¿cuál es la demanda actual en los viajes nacionales? Bueno, en comparación a los primeros meses de verano, el mes de este mes por el tema del turismo ha descendido considerablemente, sobre todo que tiene que ver con destinos nacionales. Lo que era destinos playas, bueno, por el tema de todo eso del clima de Yaku, ha afectado profundamente y las reservas ahora están aplazándose. ¿Ya no son para ahora? No, se han aplazado de junio en adelante. Se ha visto afectada lo que eran reservas para Semana Santa, lo que era para playas, cero. 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 Playa es cero completamente. Playa es cero. ¿El turista peruano a dónde prefiere ir? Bueno, está apuntando actualmente fuera del país. Lo que es destino nacional, propiamente dicho, el destino Cusco, la zona del sur Cusco-Arequipa, se ha recuperado solamente en un 40%. O sea, no hay una recuperación total. Es muy lento. Tampoco hay turismo de fuera, turismo extranjero. Es muy poco por el tema. Las protestas, más lo que pasó con Yaku ahora actualmente, pues eso. Yahuaycos. Y todo lo demás ha afectado. Entonces todo crea una imagen negativa y eso hace que el mismo turista nacional y extranjero tenga una imagen negativa y cree que los becos están por todos lados. Entonces deciden aplazar los viajes. Claramente podríamos decir que el turismo ha sido afectado. Por supuesto que sí. Ha sido completamente afectado, completamente. Sí, sin ninguna duda. Ok. Muchas gracias, Silvana. Bien, amigos de CTV Perú, podemos escuchar las declaraciones y tenemos la conclusión de que el turismo peruano ha sido afectado por el paso de los huaycos y también del ciclón Yaku por toda la costa peruana. Volvemos a Estudios. Reportó Yorquiet para CTV Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!